La gobernación del departamento anunció coordinar acciones con el Ministerio Público para que intervengan de oficio en la zona de Pampa Galana donde existe el asentamiento Tarijeños en Progreso, donde existe un cementerio clandestino y presuntamente donde se entierra a víctimas de COVID-19 y que esto representaría un grave riesgo para la salud de la población, dijo la Secretaria de Desarrollo Humano, María Lourdes Baca. Hemos tomado nosotros conocimiento, hemos derivado a la Dirección de Seguridad Ciudadana para que a través de ella se contacte con la FELCC y también con la Fiscalía para tomar acciones conjuntas, primero de verificar aquello y segundo de que esto es un tema muy sensible porque tiene que ver con la afectación de la salud pública. Baca Vidaurre recordó que existen protocolos y la regulación para el entierro de los canáveres y que lamentablemente la población no lo cumple. Nos preocupa enormemente porque ustedes saben que hay una regulación sanitaria para los pacientes que fallecen lamentablemente con COVID. Hay un protocolo médico a seguir y hay formas de poder enterrarlos. Mientras que la tarde de este viernes, al promediar las 13 horas, la Dirección de Ordenamiento Territorial Dependiente del Municipio notificó a algunos vecinos para una reunión y que expliquen el presunto hecho irregular en la zona. Sin embargo, entre los funcionarios municipales se identificó a Cristian Lazarte, quien presumiblemente en el pasado estuvo a cargo de estos loteamientos ilegales, según denunciaron los propios vecinos del lugar ante la negación del aludido. Es raro porque yo voy a poner la denuncia pública en esta tarde para el señor Cristian Lazarte, que es parte del directorio de la señora Daisy Ortega. ¿De qué estarían haciendo? De los que han hecho este cementerio, él es parte de ese directorio, vive aquí en el asentamiento, él ha estado encargado del agua muchos años, es una persona que incluso ofrece lotes. No, cuando estaba dirigente no había esto, no había esto. Yo hace años que no soy dirigente del barrio. ¿Hace cuántos años? Era unos 7, 8 años. Yo era presidente del Comité de Aguas hace unos 10 años. Este asentamiento tiene ya 15 años. Yo soy funcionario de la Secretaría de Salud. Entre todos estos enredos por el derecho propietario de estos terrenos, y mientras continuó el litigio por estas tierras, por el momento el municipio de Cercado, a través de la dirección de ingresos, fue a la zona verificar el cementerio y regular el cobro por el uso de suelo. Nos dice el Ejecutivo que esta es una zona rural, primer punto. Nos dice que los planos están en litigio. Nosotros, como dirección de ingresos, es un ente recaudador, recaudador y tenemos ciertos requisitos que exigimos para el cementerio. En este caso no hay un plano aprobado. En este caso hay unas medidas precautorias. Lo que vamos a hacer nosotros, como se trata de cadáveres, que incluso hay riesgo del tema de la salud, tiene que remitirse al Ministerio Público en primer lugar. Lo que sí estamos viendo es que es un atentado contra una salud. En este caso meter cadáveres sin un procedimiento que se requiere. No nos olvidemos que para cualquier entierro hay procedimientos. Hasta el cierre de esta edición, fuentes confiables informaron a Unitel Tarija que el próximo lunes en horas de la mañana, el Ministerio Público anunciará el inicio de investigación de oficio.